Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad, somos WL, somos Alfalfa Pasión A mí la verdad que era muy importante esta nota Fernando como coordinador general de la Cámara de Contratistas Para poder actualizar cómo viene esta campaña Que veníamos medio a los tropiezos Ha sido una campaña medio complicada Entonces conocer de primera mano cómo venimos Y qué nos espera para adelante era fundamental La verdad que arrancó bastante complicada con el tema de la seca En diversas zonas, digamos, la seca arrasó con los cultivos directamente Arrasó, hay cultivos que no se llegaron ni a formar No llegaron ni a formar el grano En algunas zonas puntuales, si querés te las menciono Por ejemplo en Entre Ríos Entre Ríos es una zona muy complicada Generalmente se empieza a picar a fines de diciembre Bueno, arrancó bastante antes Con cultivos muy arrebatados Sin grano Con rendimientos muy por debajo de lo normal o de lo habitual Eso hizo que muchos productores tuvieran que salir a picar más hectáreas Que lo que venían planteando para esos cultivos de primera Pero después hay otras zonas que anduvieron bien En Buenos Aires, en el oeste de Buenos Aires Zonas que anduvo bien o que están dando bien Porque todavía se están picando maíces de primera Con rindes habituales Incluso en algunos lotes superando ampliamente los rindes habituales Tenemos lotes de 60, 70 toneladas En Córdoba también han habido casos puntuales En donde se ha superado la media Pero en lugares donde lamentablemente Se han picado materiales sin grano Con todas las consecuencias que ello conlleva En lo que respecta a primera Sí o sí tenemos merma de cantidad y de calidad De calidad seguro Porque vos lo sabés bien Y seguramente la gente que nos está viendo Sabe que picar o ensilar cultivos que no tienen granos Bueno, son materiales dificultosos de ensilar ¿Y vieron incremento en el uso de bolsa como estructura de almacenaje? ¿O vienen igual que años anteriores? Hoy en día se estima que es un 70-30 Y si vos te fijás en los últimos 5 años Esa tendencia se sigue manteniendo O sea, 30% aéreo y 70% bolsa De ese 100% de detalles que se pican El 60% es maíz y el 15% es orbo Y esa tendencia se mantuvo a lo largo de los últimos 5 años Nosotros no tenemos la relación de cuánto se hace de primera y cuánto se hace de segunda Pero en los últimos años se hace muchísimo más de segunda que de primera O sea, ahora estamos en el parate Donde se empiezan a picar en algunos lados La zona central del país No en Buenos Aires porque se hace muy poco Pero sí en la zona central se empiezan a picar algunos sorgos Entre lo que es maíz de primera y maíz de segunda Y lo de segunda arrancará de acá 15, 20 días O antes, dependiendo de las condiciones climáticas Y nos queda una campaña bastante extensa por delante Porque lo de segunda es mucho, es mucho lo que se pica en el 5 Decime, Fer, vos que sos un tipo tan ligado con la tecnología De hecho, nos olvidamos de decirlo Pero sos el creador de Shakerbox La herramienta para cuantificar separación de fibras en los silajes y todo ¿Qué adelanto viste o qué dinámica viste en los equipos de picado de este año? Bueno, en los últimos, diría, 2-3 años No hubo grandes innovaciones que vos medías Como sí lo vieron en años anteriores Donde vos presentabas quizás un nuevo cracker Sí lo que vemos es una tendencia que exista en los últimos años A que los contratistas se agranden en equipos O sea, contratistas que pasan de tener un solo equipo O una unidad de trabajo Pasen a dos máquinas Y así sucesivamente, ¿no? De 2 a 3 o de 3 a 4 Se vienen agrandando en cantidad de máquinas Y también en potencia Siguiendo un poco esa tendencia, ¿no? De tratar de hacer el mejor trabajo posible en el menor tiempo posible Que es, empezás a tener esos calores de verano Y los maíces se te empiezan a arrebatar Y vos necesitás sacar esos maíces cuanto antes Y pasar de lote a lote cuanto antes Y bueno, que los repuestos son un dolor de cabeza Por el tema de importación Pero no solamente el tema de importación Sino también la baja producción mundial Que hay de algunos componentes Por ejemplo, por citar un ejemplo El tema de los chips, ¿no? Hay poca fabricación Le pasa a la automotriz también A la automotriz Entonces faltan algunos componentes Que si se te rompe la maquinaria Algo hoy relacionado con electrónica Tenés que rezar que esté en el país Bueno, nosotros como todos los últimos años Vamos a estar presentes con nuestro stand institucional en Excuadro Vamos a estar en el campamento de contratistas Que se va a ubicar junto a la entrada norte de Expo Agro Así que los esperamos ahí Todo aquel que quiera, productor, contratista Que quiera estudiantes Que quiera venir a visitarnos A buscar información A charlar un rato Ver estos temas más en profundidad que estemos tratando Vamos a tratar de discapacitar También vamos a armar una escuela a cielo abierto Para aquellas escuelas agrotécnicas O universidades que quieran mandar a sus estudiantes A tener una charla sobre sí Una charla abierta Y conocer las nuevas tecnologías Y mostrarles un poco también de lo que hacemos Así que están todos invitados Para los que quieran venir Vamos a estar los cuatro días ahí presentes Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas, autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias!